¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! Rodeada de las personas que están conmigo, mis amistades, mis compañeras de trabajo y obviamente trabajando. ¡Feliz Navidad! Estando lejos de mi país, celebro la Navidad con las personas que me rodean o con las que quieren estar cerca de uno o simplemente durmiendo, trabajando. Bueno, es complicado, es un poco complicado porque pues uno quisiera estar con la familia más que nada, ¿no? Pero aquí estamos compañeras, entre nosotras nos hacemos compañía, tratamos de llevarnos lo mejor posible, apoyarnos. En este año que he estado acá la celebro con las personas que quiero, con las personas que he conocido las personas nuevas que puedo estar, mis compañeras, personas de diferentes lugares que al igual a mí están lejos de su familia y así la celebramos. Celebramos juntos Navidad que viva la alegría que vale la alegría ¿Qué invito, fa'y ahora? ¿Qué invito, fa . Gracias.